A Moverse Todo Chile Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo quitar las noches enteras mi amor Dime cómo quitar de mis manos tu aliento y pasión Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor mi corazón morirá Éxitos y más éxitos para bailar y gozar Pesando en tu cariño me vi perdido por su amor Buscando una salida, te encontré a ti mi amor, era un sitio de algo nuevo, algo sincero, algo mejor, era creer en el amor, agradecer siempre al Señor. Y soy feliz amor, ahora soy feliz, quiero ser en ti y no me hagas cumplir, soy feliz amor, ahora soy feliz, quiero sentir en mi ese amor. Y soy feliz amor, ahora soy feliz, quiero ser en ti y no me hagas cumplir, soy feliz amor, ahora soy feliz, quiero ser feliz. Y no me hagas cumplir en mi ese amor.